En la Argentina de Adam Smith, en el 2018, la necesidad de empanadas a bajo precio hacía que varían desde 19 a 16, a 14, a 12, con 90. Se han llegado a encontrar inclusive empanadas a 6 pesos. Una locura. Es una competencia atroz. Es lo único barato en el país de la pobreza. Lo demás está todo carísimo.